Buenos días a mis lectores de Chitré y Pueblos Vecinos, para invitarlos a las farmacias de Arrocha en Chitré. Tienen toda mi obra literaria, se las recuerdo, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, y mi novela más reciente, Se Presune Culpable.